Hola a todo el mundo, yo les voy a enseñar mi nuevo juego hecho en Game Maker Bueno, espero que les guste Va a tardar ya 9 meses en hacer todas estas cosas Bueno, a jugar Como pueden ver, el juego siempre esta viviendo Ah, y no crean que esa espada para que tu la pongas todo es el mouse El mouse para que tenga un mejor efecto en el juego Y que no estes solo aburrido Bueno, aquí esta el info Puedes coger esto, enter para disparar y enter para cambiar de arma Aún no hemos comido la segunda arma así que no podemos Bueno, aquí esta el checkpoint El checkpoint para que cuando te mueras Que aparezca el mismo checkpoint Y bueno, aquí voy Esta es una parte muy difícil del juego Pero como ya he jugado tanto A mi ya no se me hace difícil Se me hace difícil Y este es otro error que nueve Y la magma no se apaga Pero si para hacerlo más original La magma que no se apaga con agua Y bueno Y bueno, así es mi juego Y ya lo tengo subido en Yorion Tengo solo cinco niveles Me tardan nueve meses Espero que me guste Y como pueden ver Esta arma dispara más lento Aparte de enter Pero cuando cambien de arma La voy a pasar Y es así Para bien rápido Y así es porque tiene más ganas Quizás se tienen más difícil Esto es como para recargar Había algo ahí para recargar mi arma Siempre tiene 15 balas Y para recargarla Puede necesitar más balas Y bueno Si, si Ehm Si Bueno Así es Aún no tenemos la otra Es que no se guarden las armas Porque si no El nivel va a ser demasiado fácil Yo sé Esa me costó trabajo Igual como hace Pero en realidad pensé Y bueno no Aquí está el checkpoint Ahí mismo está la arma Y pongo ahí Como pueden ver Hay un trampolín Y todo lo demás Y puedo hacerse todo aquí Y ahora Salto el trampolín Como pueden ver Esto es fácil Bueno Para mí Se ha jugado mucho No sé para ustedes Si se le hará fácil este juego Hasta yo no he podido morir En la parte de los trampolines Que es muy difícil Porque tienes que darle Muy bien en la esquina Como pueden ver Me caigo Porque No 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 le doy bien Porque le tengo que dar mucho A la esquina Para que logre Saltar Bien Me voy un poco a la esquina Ahí está Y ahora Justamente quedo ahí No sé Voy a coger las monedas Aunque me pueda matar Pero bueno Para perseguir Tu Record Pueden coger las monedas Como pueden ver Ya tengo 4400 puntos de monedas Cada monedas vale 100 puntos Y espero no morirme Bueno Aquí voy Aquí está No sé por qué pude un trampolín ahí Ni siquiera lo necesitaba Solo para llegar más rápido aquí Pongo aquí Salto Y ya De que nada me puede matar Como pueden ver Como pueden ver Este es mi nivel 3 Es uno de los más complicados ¿Ven esa bola que viene y se destruye? Es una bola que va demasiado rápido Y que es invisible Aquí para coger la bala La arma tiene que ser aquí Y llueve gotas azules Porque Como que ya se está haciendo de noche Ustedes observaron bien en el juego En el primer nivel Estaba bien claro En el segundo Empecé como que A oscurarse un poquito Como ya en medio Y aquí Ya son como Se hace de la tarde Se lo rojo Se lo rojo Se lo rojo Y que está lloviendo gotas azules Y todo eso Bueno Esta parte Si que Me ha costado trabajo Es muy complicada Ven como Es muy complicada Y ese ordenito que hace ¡Au! Eh Eh Es muy fácil Lo descargue Y ya Esta parte No es imposible Ya yo la he hecho Y bueno ¡Au! Es muy difícil Tienes que hacer Y más que Voy a poner Algo que Sea Easy Normal Hard Imposible Imposible Y todo eso Imposible Difícil Le voy a poner Todas esas cosas Al juego Para que ya Sea mas Fácil Esta parte Si que Es casi imposible Es mas difícil Pasarla aquí Porque Bueno Muy 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 Difícil Es la cosa Que sube y baja Tengo que esperar un gato Para que Suba Y justamente Caiga Para que no Me mate Me tengo como que agarrar en la esquina Me tengo como que agarrar en la esquina Y cuando lo haga Ehm Lo lograre hacer Pero Ya Aquí lo cogí Y me lo cogí Y me lo cogí Como ven Este es mi tercer nivel Del juego Espero que le este gustando Ay no Espero que le este gustando como es mi tercer juego Del juego Del juego Bueno Y Si se preguntan Como hice esto Es Con un programa llamado GameMaker Y espero que le guste Bueno Bueno Ahora lo único que Que Vamos a hacer Voy a Voy a Voy a Pausar Bueno Ya la parte pasada Que Que se llevan a Voy a ir De todo De que He intentado He intentado He intentado Va a pasar la parte Bueno Ahora si viene la parte Donde ya Tengo un checkpoint Para que ya No Me muera tanto Y Como pueden Ahí esta la Para que No caiga Ahí esta Si Por ejemplo Porque es muy Difícil Ya Ahora pongo la Q Y Ya tengo mi checkpoint Para que No me haga daño Y bueno Voy a seguir con el nivel Para que Gane el 4 Y el 5 Y esto es lo último Que le hace falta Y Aquí voy Esto es bien Difícil De pasar Esa bola Que viene abajo Casi Imposible Hacer bien Pero Tranquilo Eso Eso no era tan difícil Como la primera parte Lo pasare Mas rápido Sin pausar el video Y si me demora mucho Solo lo pauso También También hay Se parió 3 veces Lo pauso Para que Vean Como es Miren un error Hay un cubito Que se Trabal Bueno Bueno Ya me até Y bueno Voy a pasar el video Voy a pausarlo Y Bueno ya Voy así Ya pase el nivel Complicada Esto es para que Pueda subir Una escalera Lo que viene así Aquí un calor No es para que Hice este nivel Esta parte tan fácil Y bueno Y aquí Y aquí Bueno En este Tienes que huir El ghost Es mas fácil Es difícil huirle este ghost Ademas Para matar un ghost Tienes que Llegarse Y ahí Lo despeden Vamos de cuenta Y mas Tienes que huirle El 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 un poco complicado Este Este nivel Un poco complicado Como pueden ver Para liberarse De el Tienen que llegar A un lugar Que puedan Pues Tienen Tienen que Llegarme Un lugar Donde Eviten Que el pueda pasar Y entonces ahí Ya no nos molesta mas nunca Como ahí La bala se lo llevo Porque el persiga Todos los netos Persiga Todos Los netos Que haya A su alcance Y Como pueden ver Si Vean esa bala Bueno Se va a querer ir Con la bala Que Estaba ahí Y No matemos Ahí está Y Espero Intento Pero no puede Pero porque Me choco Pero bueno No lo voy a matar Porque si no Después no me Deja Ahí se Queda la bala Y se va La bala Y Es una zona Fácil De Esquivar Al Fantasma Estudiendo El truco Porque no muchos se lo saben Y Bueno Y ahora Solo pongo Este Ah Y Solo para que sepan El juego Se llama Box World En caso de que quieran descargar Se llama Box World En caso de que quieran descargar Y bueno Ya no me preocupo Ya no me preocupo Por el fantasma Ahora lo que me Lo único que me tengo que preocupar Es por El fantasma Sigue luego Eso A veces pasa El fantasma Se persigue Porque Alerito Es muy rápido Y no Que se le esté viendo El tiempo De De aquí Y Si no te mueves bien rápido El te va a empezar Hasta seguir Primero Tienes que saber Que la vas a loyer Y cuando la bala se lo lleva A lo rapidito Para que no Que Que Demore Bueno Esta No se lo llevo Tengo que pasarlo 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 Y bueno Y bueno Voy a mostrarle El nivel 5 En la siguiente parte No olviden Suscribirse Y Y Y Darle like Y Suscriben Y darle like Voy a hacer un truco De poder cambiar el mago De como disparar De como hacer que se persiga Que cambien de arma Y como hacer un trampolín con el insecto Bueno Eso 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 es Todo Adiós Adiós